No reconozco este lugar. ¿Dónde me has traído? Este lugar se llama Luz Perdida. Es una avanzada, más allá de las puertas del cielo. Aquí es donde los ángeles escondieron la llave del pozo de las almas. ¿Por qué aquí, y no en la Ciudad Blanca? Hay algunos ángeles que querrían usar la llave en su propio beneficio. Así que fue ocultada aquí, para protegerla de sus intrigas. O eso esperaban. ¿El pozo tiene poder sobre toda vida? Sí. Aunque sospecho que tu pregunta oculta algo más. Vamos, jinete. Pregunta. ¿Por qué a los cuatro se nos ocultó la existencia del pozo? Por miedo a lo que habríais hecho con ese conocimiento. No podía permitirse que los Néfilim siguieran asolando la creación. Debían permanecer muertos. ¿El pozo puede traerlos de vuelta? Llegamos a la esencia de la cuestión. Sí, el pozo es la fuente de toda vida. Ángeles, demonios, hombres, incluso Néfilim. Pero sus armas trajeron el caos. Y de éste nació la corrupción. Hiciste bien en destruirlos. Hiciste bien en destruirlos. Playa de la corriente. ¡Toma de la corriente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destruyelo! ¡Ginete! ¡Quien se oponga a perecerán! ¡Gracias! 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 Sales de las sombras y vienes a la luz Te veo, Jinete Veo lo que has hecho Las vidas que has cegado Sé por qué estás aquí Entonces me darás la llave Guardo la llave desde hace siglos Es mía, no la entregaré tan fácilmente Ahora no La corrupción crece En nuestra ciudad Y nuestros ánimos Solo yo sigo puro Un faro en las tinieblas Es inútil empujarlo No estamos del todo indefensos Quizá no Cuando los sellos se rompieron Ni las tropas infernales asolaron la tierra Se perdieron muchas reliquias divinas Una La vara de Arafel podría reparar lo que ha pasado No me atrevo a recuperar la vara Ningún ángel que visite la tierra puede entrar en la ciudad blanca Pero tú No eres un ángel Consigue la vara Y te abriré un camino hasta mi ciudadela Allí hallarás la llave del árbol de la vida Lo que vas a encontrar en la tierra Cuando lo veas Puede que hasta tú Maldigas a guerra No me atrevo a recuperar la tierra No me atrevo a recuperar la tierra No me atrevo a recuperar la tierra Silencio. Hay algo más que cadáveres. Uriel. ¿Qué hace la Guardia Infernal en la Tierra? ¿Qué hace la Guardia Infernal? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡A mí, la Guardia Infernal! ¡Maldición! 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 ¡Vamos! Lo que se rompe se puede reparar. ¿Dónde están los trozos de la vara? Una mente, fácilmente dividida. No arriesgaré más guardias infernales por recuperar la vara de Arapel. Pero si quieres acometer esta misión de locos, sigue el rastro de cadáveres que dejaron mis hermanos. Misión de locos... no sería mi primera vez. Para que no sea la última, toma esto. Gracias por el aviso. ¿Por qué sigue la Guardia Infernal en la Tierra? Has perdido Uriel, por si no lo sabías. ¿A dónde podríamos ir? Toda la creación vio lo que ocurrió. ¿Cómo la Guardia Infernal se marchó antes de que se rompieran los sellos? La ciudad blanca nos está vedando. No podemos volver. ¿Quiénes son esos elegidos? ¿No parecen demonios? No. Son seres mucho más antiguos, venidos del corazón del abismo. El más poderoso sirve al destructor y gobierna sobre huesos y cenices en su nombre. El resto mata a todo lo que se mueve. Me extraña que hayáis durado tanto. Hasta los muertos van contra vosotros. Te refieres al enjambre. De todos los seres de este yermo, son los más sedientos de venganza. Ni la muerte puede detenerlos. No. No. ¡Gracias! 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 He hallado un fragmento de la vara Cuidado, tras esas barricadas acechan seres a los que no os enfrentarse ni la guardia infernal ¿Y los demás trozos de la vara, están más allá de las barricadas? Sí, atraviesa la ciudad y encontrarás el siguiente trozo bajo tierra, en un viejo túnel abandonado ¿Y dónde hallaré el último fragmento? Lo ignoro, pero la vara posee voluntad propia Tráeme el segundo trozo y con él quizá averigüe dónde se encuentra el último ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cuántos ángeles murieron aquí? Demasiados Pero por cada ángel muerto hay otro Que sigue vivo contra su voluntad Su sufrimiento fortalece al destructor Tal vez puedas liberarlos de su tormento, jinete pálido Como desees Sin embargo, solo puedo ofrecer a los cautivos un final rápido Es bendición suficiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No puedo. Gracias. 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 ¿Dónde está? Por favor, te lo diré todo. Fue... el caos. Hasta los más nobles perdimos la cabeza. Y empuñamos la espada. Le ocurrió al Arcángel. Le ocurrió a mí. ¿El Arcángel? Fue ese maldito estanque. Con razón estaba prohibido usarlo. No sé qué vio en él, pero destruyó su mente. Él propagó la corrupción. Hizo de esta ciudad un matadero mientras defendía que él era puro. Al final, el arcángel huyó a la torre de cristal. Se llevó la llave con él. El arcángel huyó a la torre de cristal. 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 Abrí el arcángel huyó a la torre de cristal. 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 En mi mano, creador. El arcángel huyó a la torre de cristal. El arcángel huyó a la torre de cristal en última fauna. ¡La luz te lo ordena! ¡No temo nada! ¡La luz te lo ordena! ¡Deja que destierre a este diablo! ¡La luz te lo ordena! ¡Deja que destierre a este diablo! ¡No! 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 ¡No!